¿Qué son las llamas gemelas? Quédate que yo te explico. Secreto de bruja. Las llamas gemelas se les llama así porque tú estás ardiendo al mismo nivel que otra persona. Tú estás en la misma vibración, en la misma sintonía. Esto no significa que sean iguales. Significa que hay algo que los hace querer estar cerca en uno del otro. Se ganan cariño, se quieren, se aman. Los dos sienten lo que siente la otra persona por ustedes. Y cuando esa persona se siente mal, tiene hambre, algo le sucedió, ustedes lo sienten. No es coincidencia. Se forma un lazo energético tan grande que siempre van a saber si esa persona se encuentra o no se encuentra bien. Estas relaciones suelen ser imposibles porque aunque amas a esa persona, hay algo que nunca los va a dejar estar juntos. Así que dime, ¿tú ya conociste a tu alma gemela? Para más tips, más consejos, más lecturas y más secretos de bruja, no olvides seguirme.